Quiero darles la bienvenida a este año 2019 mis queridos estudiantes es un año que espero que ustedes planteen los grandes retos recuerden que la facultad está para servirles y ustedes vienen acá a ser los mejores profesionales de sus áreas quiero darles la bienvenida a sus programas de ingeniería de sistemas a los programas de ingeniería de telecomunicaciones y al programa de ingeniería de software tienen grandes retos tienen una responsabilidad con ustedes mismos por seguir adelante por construir un mejor futuro ahí los invitar a reflexionar en muchos aspectos recuerden que la facultad tiene los semilleros de investigación para que ustedes participen recuerden también que nuestro objetivo es entregarles las herramientas fundamentales y fuertes para que ustedes se desempeñen en el entorno laboral de la mejor forma posible potencien sus habilidades hacia la empresa incorporen los conocimientos que les están dando sus profesores recuerden que la institución está toda para ustedes aprovechen el tiempo que están pasando por acá es un tiempo muy corto y hermoso después se van a dar cuenta queridos estudiantes bienvenidos al 2019 unipanamericana 40 años transformando vidas y empresas